Ay mami, este trago en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Ni adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me usitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un lugar, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, que no va a terminar Ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me danás Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienen cuajado Rapeando en un lunes, bebeando verbo Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita